Me asustan los ruidos y también la tranquilidad Me gustan los mimos pero respiran soledad Ya se funde ahí donde no lo vi y se esconde siempre que hay maldad Él vive contigo conversando con su piedad Se queda en vino para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas pero se las pone a buscar Se hace fuerte ahí donde si lo vi y le encanta no poder robar Se roba a sí mismo para poder continuar sin robar Solo una vez uno regresa con su contradicción Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez uno de querer existir Por favor no se han sentido común Y de las cosas que no saben morir Buscándolos descanso él siempre encuentra una ilusión Y solo se cubre con los restos de una canción Se remienda ahí con su bisturí y de pronto toda su ilusión Se abraza, se cuida con su mamá y mi corazón Solo una vez uno regresa con su contradicción Y de volar como si fuera un pez Todo camina cumpliendo una misión Solo una vez uno no pasa de querer existir Y de volar como si fuera un pez que ahora camina cumpliendo una misión Y de las cosas que no saben morir 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 ¡Suscríbete!